¡Muchas veces pensamos que la vida es injusta! Cuando tenemos un problema queremos morir sin mirar a nuestro alrededor donde hay gente que le pasa mal gente que no tiene para comer y donde bebe ¡Muchas veces pensamos que la vida es injusta! Cuando tenemos un problema queremos morir sin mirar a nuestro alrededor donde hay gente que le pasa mal, gente que no quiere para comer y donde bebe ¡Muchas veces pensamos que la vida es injusta! 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 Más importancia Y no va a enfrentar Que la vida Más otra Más importancia 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 Más importancia